Zona Deportiva Y al número 5 El sexto máximo goleador de toda la historia del Municipal con 101 goles es Mario Rafael El Loco Rodríguez Mario llegó a Municipal en el 2004 y desde su llegada a pesar de la presencia de atacantes como Juan Carlos Plata y Mario Acevedo El Loco comenzó a hacer goles Del 2005 al 2006 Rodríguez militó en los Estados Unidos, primero con el Columbus Crew y luego con el Miami Football Club Del 2007 al 2014 Mario retornó a Municipal en donde sus goles fueron vitales para la consecución de varios títulos de los rojos Y se ganó a pulso el cariño y respeto de la afición escarlata El Loco El Loco hizo importantes mancuernas con atacantes como el Pin Plata y Martín Crosa Rodríguez se caracterizó por su velocidad a lo largo de su carrera así como su picardía a la hora de definir Sus más de 100 goles lo marcan como uno de los jugadores más importantes en la historia de la institución Edil ¡Gracias! 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 En el quinto puesto está Guillermo El Pando Ramírez que marcó un total de 141 goles con la camiseta de Municipal El jugador formado en las fuerzas básicas de los rojos marcó 109 de sus goles en torneos de liga, 11 en el de Copa y 21 anotaciones internacionales Ramírez debutó en Municipal en 1997 y militó en los rojos hasta el 2012 En ese interim tuvo un paso por el fútbol griego, un par de salidas a México, una ida a la MLS En donde al igual que el pescado Ruiz marcó un gol del título con el Galaxy de Los Ángeles y también jugó en Honduras Ramírez es uno de los jugadores más completos que el fútbol de Guatemala haya visto Pues su potencia, juego aéreo y disparo con ambas piernas lo hacían un jugador muy difícil de marcar Desafortunadamente la carrera del Pando terminó con una nota negativa con los rojos Pues fue ligado al tema de amaños de partidos, situación que le ocasionó la suspensión de por vida por parte de la FIFA Al igual que a Gustavo Cabrera y Johnny Flores La próxima semana exploramos al número 4 y al número 3 Muchas gracias a Man Rural por el segmento Perfiles y hablemos con mucho más